Tú buscando un camino que te lleve a la felicidad Tú siguiendo El amor es el elemento esencial que debe permanecer en una familia Para que haya amor, para que haya unión, para que haya diálogo Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas Para nosotros es un placer que usted pueda abrir la puerta de su hogar La puerta de su corazón para recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para ustedes Hola Benito Juana, un gusto tenerte acá Para mí también un placer estar aquí contigo Qué bendición Y como Juana bien daba inicio al programa, hablaba del amor El amor es el reflejo de ese sentimiento puro que Dios tiene para nosotros El sentimiento que pone en nuestros corazones a favor de los demás Pero el amor se traduce en solidaridad cuando vemos el dolor ajeno Cuando vemos la carencia Cuando vemos que las herramientas que tenemos a mano, Juanita La podemos poner a favor de los demás Y el programa de hoy quiere ver eso como eje principal Cómo la solidaridad humana del dominicano, de nuestra sociedad Puede desbocarse, puede poner todas sus energías, todas sus fuerzas a favor del más necesitado, Juanita Así es, mira Benito, estamos en el mes de febrero Y en este mes trabajamos lo que es el mes de la amistad, el mes del amor y por supuesto el mes de la patria Pero nosotros, siguiendo sus huellas, queremos presentar los resultados finales de una obra de caridad, una obra solidaria que hemos hecho Con muchas personas también colaboraron, haciendo honor a lo que es el tema que hoy vamos a tratar El amor nos hace solidarios Y tú sabes que es tan fácil, es tan fácil, inclusive lo vemos tantas veces en la palabra De que debemos ir, hacer, debemos procurar Pero muy pocas personas ejecutan El ser solidario, el ser una persona con un corazón como Dios lo quiere Es lo que nos permite ese empuje adicional para poder entregar Pregúntese hermano, en el día de hoy ¿Está usted siendo realmente dispuesto a favor de las causas ajenas? Aquellas causas que no le van a retribuir en lo inmediato Aquellas causas que van a llenar el corazón Inclusive la boca, inclusive la vida de personas que nunca tendrán los medios para decirle Ni gracias, ni te debía este favor El cristiano tiene esa obligación de entregarse sin ningún interés de nada a cambio Y ahí es que buscamos que siguiendo sus huellas empuje un poquito Con esta bendición que nos permitió ser herramientas Claro que sí Benito, mira, yo quiero compartir una cita bíblica con nuestros amigos y también contigo Porque precisamente el tema de hoy está basado en esta lectura Que está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículo 34 al 35 Un precepto nuevo les doy Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Así también amense mutuamente En esto reconocerán todos que son mis discípulos Si tienen caridad unos con los otros ¿Qué te parece Benito esta cita? Caridad los unos con los otros Que esto sea lo que tengamos en nuestro corazón para los demás Esa caridad que Dios tiene en nuestra vida Que nos provee, que nos da la gracia, que nos da el empuje Ayudemos a los otros mediante esa capacidad de ser solidarios Así es, bienvenidos a Siguiendo sus huellas El programa de hoy presenta un momento muy especial Un momento muy lindo donde podemos vivir este gran encuentro Este gran tema de lo que es el amor Y hacer amigos Bienvenidos Bienvenidos y a todos ustedes Vamos a hacer un recorrido por la casa ¿Qué les parece? Y felicidad por ayudarnos a nosotros Todos lo que han aportado con nosotros Que Dios nos lo tenga cuidado En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video